¿Qué es lo que quieres, Fulgencio Salazar? Solo quería saludarte. ¿Te atreves a acercarte a mí después de lo vil que ha sido? Por tu culpa está encerrado un hombre inocente y lo sabes. No me importa si es inocente o no. Es un fabré y tiene que estar bien lejos de aquí. Me juré que iba a acabar con ellos y lo estoy cumpliendo. Eres un cínico. ¿Qué ganas con hacerle daño a Damián? Tú sabes perfectamente bien vengarme de cada uno de tus desprecios. Por culpa de Michel Favre no me hiciste caso. ¿No preferiste a él en lugar de a mí? A ti no se te puede querer, Fulgencio. Eres un ser sin alma. ¿Por qué tú no me diste la oportunidad de mostrarte lo que hay en mi corazón? De que soy capaz de amar con toda la intensidad que hay en mí. Tú no sabes amar, Fulgencio. Eres un hombre egoísta. No te importa nada que no seas tú mismo. Debería odiarte, Mercedes. Debería odiarte con todas mis fuerzas. Pero yo no puedo. No puedo porque aún te amo. Gris, la única mujer a la que he amado. Esa es mi maldición. Porque tú me desprecias. No te atrevas a hablar de amor. Tú nunca vas a conocer ese sentimiento tan por. Eres tan despreciable que no mereces ni mencionarlo. Vámonos, José. Señora. ¿Qué es lo que habrá entre mi tío Fulgencio y esa mujer?